El gobierno de Irán ha confirmado la muerte del presidente del país, Ebrahim Raisi, del ministro de Exteriores, Hossein Amir Abdullayan, y del resto de acompañantes en el accidente sufrido durante la tarde del domingo en una zona montañosa en el extremo norte de Irán. Así explican que se enviaron decenas de equipos de rescate de respuesta rápida para ayudar al presidente y a su séquito, y los esfuerzos para encontrar el helicóptero accidentado duraron horas debido a la niebla y al difícil paso. Raisi iba acompañado de una comitiva que había participado en la inauguración de una presa en Azerbaiyán, junto al presidente Acerí y la Malijev. El helicóptero cayó en una zona de difícil acceso y las labores de búsqueda se dificultaron por la presencia de una densa niebla, lluvia y la oscuridad.